Assemble a Pich, Madre Yelo keu golombeo sitokale Pastena Aweru nya imbo mabiru madendo nasembo Aweru nya imbo mabiru madendo nasembo Kuetue, ee, ee, ee Yase mbo pinyi mabiru nyuolo elija Kalando pinyi mabiru miane ya kelo super Yase mbo pinyi mabiru wajame mawebe Kalando pinyi mabiru wajame machungwa orange E, e, ee Nasembo pinyi mabiru wajame samaki Kalando pinyi mabiru wajame nyama migimbuta A, a, a Nasembo pinyi mabiru wa nene sinema Kalando pinyi mabiru wabae ghimeli kuetue, ee, 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 ee Nasembo pinyi mabiru wajame almasi Kalando pinyi mabiru wapure muogo kinjuku, ee, 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 ee Kajeni tisa eda duwawero ya kelo na Kajeni tisa eda duwawero ya kelo na Tomana sani ukata kinda Tomana sani ukata kinda Tukata kutchuen Tukata chengren Tukata mundolini Tukata duerien Tukata garimoro Tukata godemu Tukata mbombu Tukata machileto Ya wakata budemu Kambango pueda siluales mavero Kambango pueda siluales mavero Kambango pueda siluales mavero ¡Suscríbete! 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 Ya ero beti ver wapi migi mundu mmbasa Kalanjo ine biber mamoro jakita Ya ero beti ver wapi migi mundu malindi Kalanjo ine biber mamoro jakita Atopio Monsominasa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!